El abogado, el subió. Nunca venía subiendo. A partir de este momento comienza, conéctate con TPKM. 60 minutos con la mejor información de investigación, educación, familia, finanzas y mucho más. No, no, no. Y con ustedes, muy buenas tardes, queridos oyentes, desde Cadena Azul 1550M le damos la más cordial bienvenida aquí a su programa Conéctate con TPKM, un programa muy especial del día de hoy, una tarde nublada y lluviosa en la ciudad de Miami. Recuerden manejar con precaución y sobre todo que no solo llevan su vida dentro de un auto, sino la de muchas personas a su alrededor. Así que manejar con precaución para poder llegar a su hogar. El día de hoy muchos invitados especiales, como siempre mucha información para la comunidad. Nos acompaña Giovanni Pereira. Tenemos el invitado especial del día de hoy, el portavoz de la policía de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta. Y como siempre nuestro abogado preferido de inmigración, Nicolás Aguado. Así que ahora ya empezamos esta hora de muchísima información valiosa para ti, para nosotros y para toda la comunidad. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias a todos por venir y llegar, porque sabemos que este tráfico que hay con esta lluvia no es fácil. Vamos a darle la bienvenida a todos ustedes y también queremos que nos dé la bienvenida a nuestro presidente fundador Giovanni Pereira y que nos hable qué pasó el domingo 4 de agosto con el evento Operation Back to School. Bueno, estuvimos acompañados de mucha lluvia, muchísima lluvia. Empezamos todo bien y a medida de que íbamos avanzando como a la media hora después, empezó a caer la lluvia. Pero no, al final de todo se logró con con el objetivo que era entregar las mochilas. No fue lo que nosotros que hiciéramos esperar con las personas que son los patrocinadores de nosotros, son las personas que colaboran, por ejemplo, Florida National University, South Florida Institute, CBT College, todas, CR Insurance, toda esa compañía llevaba un propósito, pero al final la lluvia no nos dejó avanzar. Pero el objetivo principal que era entregarle las mochilas a los jóvenes, habían colas, colas de gente. La lluvia desespera a la persona porque se empiezan a poner nerviosos, pero se logró, se logró todo. Logramos el objetivo que llevábamos y las mochilas fueron entregadas. Ya al final, al final de todo, hubo personas que seguían llegando a las cuatro y media, cinco y media de la tarde, porque lo que tuvimos que cancelar fue la presentación artística. Gente que había colaborado, iban a cantar, iban a hacer todo un show tremendo, pero todo lo de las pizzas, se fueron las pizzas, la comida, todo el mundo comió de maravilla. Te quisiera recalcar, Wendy, de por ejemplo, la presencia del alcalde de JC Bermúdez de aquí del Doral, que estuvo con nosotros, bueno, llegó antes de que empezara la lluvia, a Dina Cabral, que estuvo también con nosotros, al esposo Román, que a ella no le gusta, a ellos no le gusta, le gusta trabajar, que nadie se en cuenta. Sí, pero eso sí, todo el agua que se tomó fue patrocinada por ellos, nos dieron todo lo que era agua, fue patrocinado por ellos. Entonces, muy, muy importante porque se miró la unión de las compañías, las corporaciones que nos ayudan, estuvieron ahí, estuvo el abogado, Nicolás Abogado, por su familia, Boberto, de aquel programa venezolano que se llamaba Bienvenidos, las hermanitas Rivera, que andaban por ahí, que estuvieron pasándola bien, o sea, una cosa bien agradable, Alba Azcuy, del Carnaval de Barranquilla, el Carnaval de Barranquilla, muchísima gente, muchísima gente que estuvo con nosotros, y el programa, pues, quedó bien, quedó bien, y darle las gracias a todos esos patrocinadores, y esperamos verlos el día, porque ya andamos trabajando para la gala del 9 de noviembre, 9 de noviembre. Bueno, de verdad que nos encanta escuchar esta buena noticia, a pesar de que no se llegó al programa artístico, se llegó al objetivo, que era ayudar a cientos de niños y familias para este regreso a la escuela, que está pronto, ya está a la vuelta de la esquina, prácticamente, para que puedan tener su mochila con útiles de escolar.